Les adelantaba que tendríamos detalles del estreno mañana sábado de un interesante proyecto sociocultural en esta ciudad de Bayamo. Ya estoy dando las buenas tardes a Víctor Cuello, representante de este interesante proyecto. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel. Y por supuesto que viene acompañado de tres de los integrantes de este equipo que mañana va a tener su estreno. Ya los presento. Se trata de Elizabeth Saldívar. Buenas tardes. Yonel, acompañada de Josuán y de Néstor Hidalgo. Buenas. Bienvenidos y muy buenas tardes. Bueno, Víctor, este proyecto sociocultural que va a llevar por nombre Camino a la Verdad, ¿cuál es el objetivo que persigue y cómo empezó a dar sus primeros pasos? Bueno, esto es un proyecto sociocultural en el cual pretendemos encaminar a los jóvenes artistas urbanos a realizar un trabajo digno dentro de la música urbana, la cual en estos momentos goza de mucha impopularidad en lo que es los textos. Queremos hacer música urbana, pero con calidad, con mensajes positivos y otras aristas. También en Camino a la Verdad vamos a trabajar los deportes urbanos como es el baloncesto 3x3, como es el fútbol callejero, como es el béisbol a la mano y otros juegos tradicionales que también vamos a... Estamos hablando de la combinación de la cultura con el deporte y estamos hablando también del baloncesto 3x3, estamos hablando del breakdance, que son dos disciplinas olímpicas. Exacto. Desde ya más de 20 años un grupo de compañeros venimos trabajando aquí en Bayamo, específicamente con el baile callejero y el 3x3, que le pusimos a esta regla antes de que fuera un deporte olímpico, porque son nuevos deportes olímpicos, ya nosotros nos adelantamos y hacíamos nuestros eventos aquí en Bayamo y es la raíz del Camino a la Verdad. Sí. Y ahora estamos llevándolo a cabo satisfactoriamente mañana, Dios mediante, vamos a tener el debut. Bueno, para dejar en los próximos minutos los detalles de lo que va a pasar mañana, dónde y en qué horario, yo les propongo conocer a estos jóvenes muchachos que son artistas aficionados que se dedican a la música urbana. En el caso tuyo, Elizabeth, ¿qué edad tienes? Tengo 15 años. 15 añitos nada más. ¿Dónde vives? En General García. La calle General García. Y ¿de dónde nace esta inquietud de hacer música urbana? Bueno, nace desde que yo era pequeña, siempre me gustó la música y siempre en matutinos, actué en matutinos, me gustó cantar, me encanta cantar, es mi pasión. Y cuando Víctor nos incitó a participar en el proyecto, enseguida fui con él y hasta ahora estoy súper contenta con este proyecto porque me identifico. Mira acá, y antes de llegar al proyecto de Víctor, ¿habías recibido clases de música? ¿Habías estudiado música? ¿Estuviste en la Casa de la Cultura? Cuéntame. No, nunca. No, nunca. ¿Totalmente empírica? Sí. Qué bueno. Aquí lo vengo, un talento en bruto, ¿verdad? ¿En el caso tuyo, Josuán? Bueno, en mi caso igual, desde muy pequeño. Yo me acordaba que antes, cuando se usaban las grabadoras chiquiticas, tuve mi primera grabación. Tenía yo prácticamente 5 años cuando se usaban los cassettes. Ajá. ¿Y te grabaron ahí? Me grabaron ahí desde entonces para acá. Todo ha sido actividades, música, y es lo que me gusta hasta el momento. Yo sí he tenido más presentaciones y eso. Sí. ¿Y ven acá formación académica? ¿De dónde? Empírica también. También, también. Y, Néstor, cuéntame. Bueno, yo también me gustó la música de muy pequeño. Mi familia me miraba con, tocarnos con palitos. Ajá. Y, ya después, en la escuela, estuve en varios coros, matutino, participé. Eh, también canto por espíritu. Ajá. No, nunca di clase. De música ni nada. ¿Qué edad tienes, Néstor? Tengo 22 años. 22. ¿Y Josuán? 24. 24. Bueno, es el más viejo de los tres que vinieron hoy acá. Josuán es el más mayorcito. Sí. Bueno, estos muchachos del proyecto Camino a la Verdad, ya reciben un tratamiento desde la Casa de la Cultura, David. Sí, vamos. Es decir, estamos enfilando su proyección artística y ya forman parte, ellos y el otro colectivo que forma parte del proyecto, con la profesora Susel de la Rosa, en la Casa de Cultura de aquí, Bayamo, ya están recibiendo los talleres para su formación musical. Formación musical. ¿Cuántos muchachos tienes hoy en el proyecto? Bueno, en el proyecto, en la parte juvenil, hay 12 artistas. Y también contamos con la colaboración del proyecto con artistas de la talla de la voz de Ébano, el día de marzo, con la cual estamos, le mandamos un fuerte abrazo desde aquí y estamos realizando un demo con buena calidad, con el productor Michel, que hasta hace poco fue el productor de café exclusivo, un joven talentoso en la producción musical. Qué bueno. Mañana será el estreno de Camino a la Verdad. ¿Dónde, a qué hora, qué va a estar pasando allí? Bueno, vamos a estar a partir de las 10 de la noche en la Casa de Cultura de Bayamo, donde su directora y su colectivo de trabajo nos acogieron desde el primer momento y nos apoyaron. Allí vamos a presentar a estos muchachos, el trabajo que vienen realizando. Va a servir de colofón para que los jóvenes vayameses vean el proyecto y los que les gusta la música urbana y el baile urbano vean algo allí. Y entonces allí vamos a tener también participación de artistas en formación de la Escuela Provincial de Arte y artistas del Conservatorio Esteban Sala de Santiago para interactuar entre los artistas urbanos y los artistas de academia, para ir interactuando básicamente y que ellos vean, se nutran unos a otros. Qué bueno. Ahora, Víctor, si hay algún joven que tiene inquietudes por la música urbana, ¿qué puede hacer? ¿A dónde se puede dirigir para formar parte del proyecto? Sí, sí, cómo no. Con la profesora, su ser de la Rosa en la Casa de la Cultura, pueden llegar allí y allí los encaminan a formar parte del proyecto, se hacen los currículos, se explica lo que es el proyecto y de ahí empieza el camino hacia la verdad. Qué bueno. Gracias, Víctor. Gracias también a Elizabeth, a Josuán y a Néstor por estar acá con nosotros y desearles éxitos en este proyecto que lleva como nombre Camino a la Verdad. Hacemos una pausa aquí en la revista Frecuencia 12 y de regreso tenemos más. Gracias.